Es más fácil prever el éxito de una persona en 10 años que el éxito que tendrá mañana. Una persona con carácter ganador pasará por momentos malos, regulares y buenos, como todos. Pero a largo plazo su carácter marcará su destino de éxito. Lo que hoy comparto con vosotros no es innovador. Son cosas que se conocen desde tiempos inmemoriales. Ya Aristóteles hace más de 2.300 años dijo El pensamiento condiciona la acción. Y efectivamente, antes de enfrentarte a una carrera, tienes que pensar que quieres hacerla. Aristóteles continuó diciendo La acción determina el comportamiento. Lo importante no es qué carrera vas a hacer. Lo importante es cómo vas a hacer esa carrera. Y Aristóteles terminó su frase diciendo El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino. Por favor, tener buenos pensamientos para actuar en consecuencia con un comportamiento que dé lugar a buenos hábitos. Y así, gracias a vuestro carácter, marcar un destino ganador. Muchas gracias.